Porfirio Barbajacó Desempeñaba como maestra en Santa Rosa de Osos Y debido a su trabajo allí Se dio el nacimiento de Miguel Ángel en dicha población Aunque fue corto el tiempo Que el pequeño pasó al lado de su madre Pues a los pocos días Fue enviado con sus tíos al municipio de Angostura Antonio Marina Un hombre quien por su hambre de saber Recurrió a estudiar en el seminario Ya que era la manera para que su padre le diera el dinero Y así poder pagar sus estudios Ya cuando estaba a punto de recibir la ordenación sacerdotal Se retiró, pues no tenía vocación Miguel Ángel tuvo cuatro hermanos Llamados Rafael Ángel, Lola, María y Mercedes Rosario Osorio, tía del poeta A quienes sus familiares cariñosamente llamaron Mita Casada con Ramón Aureliano Caravid Gómez A quienes llamaban Mundo o Raimundo Y a quien el poeta, en la conocida Parábola del Retorno Se refería como Ricard Los objetos y pertenencias de Miguel Ángel Osorio Benítez Y sus familiares que se encuentran en la Casa Museo Fueron donados en su mayoría por el señor Hugo Castro Cadáver Música Música Música